Hospitalense 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 Vamos a ganar Hospitalense Eres el mejor Hospitalense Bravo campeón Hospitalense Lucha y venceras Hospitalense Vamos a ganar La afición te sigue Siempre te animará Marca muchos goles Jugando limpio Y ganarás Todos los equipos Siempre conseguirán Deportivamente Deportivamente Ser los primeros Para triunfar Hospitalense Eres el mejor Hospitalense Bravo campeón Hospitalense Lucha y venceras Hospitalense Vamos a ganar Vamos a ganar Hospitalense Eres el mejor Hospitalense Bravo campeón Hospitalense Lucha y venceras Hospitalense Vamos a ganar Márcate Márcate una meta No te rindas Jamás Que la directiva Y entrenadores Te ayudará Bravo Hospitalense Bravo por tu amistad Y tu fútbol Y tu fútbol Pase Tu buena gente Y tu lealtad Hospitalense Eres el mejor Hospitalense Bravo campeón Hospitalense Lucha y venceras Hospitalense Vamos a ganar Hospitalense Eres el mejor Hospitalense Bravo campeón Hospitalense Espíptales Lucha y venceras Hospitalense Vamos a ganar Hospitalense Eres el mejor Hospitalense Bravo campeón Hospitalense Lucha y venceras Hospitalense Vamos a ganar Vamos a ganar Gracias.